El embajador chino en Filipinas, Zhao Jianhua, entregó este jueves 3.000 rifles de asalto y 3 millones de municiones al país en un cuartel militar de la ciudad de Kezong. Zhao explicó que la donación demuestra que China apoya firmemente a Filipinas en su campaña contra los terroristas del grupo Maute afiliados al Estado Islámico, y añadió que están preparando un tercer lote de donaciones que se entregarán a principios del próximo año. Las fuerzas filipinas siguen tratando de expulsar a los militantes islámicos de la ciudad de Marawi, en la isla de Mindanao, en el sur del país, donde los insurgentes llevan luchando contra el ejército del país desde mayo. Pekín ya realizó otra donación de armas y municiones a Manila a finales de junio de este año. Desde que Rodrigo Duterte empezó su mandato como presidente, Filipinas y China han estrechado lazos bilaterales, mientras que el país del sudeste asiático se aleja de su aliado tradicional. Estados Unidos.